hola estamos aquí hoy vamos a rodar en la laguna de tortuguero después de haber tenido yo no sé cuántos días de que no habíamos podido rodar con la cuestión está de la pandemia estoy aquí con mi amiguita alisandra que viene hoy mira aquí está josé josé saluda a la cámara vamos hoy a disfrutar de la ruta un rato y de la calor está caliente estoy aquí con mi amiguita alisandra que finalmente logré traerla para el monte si no fuera porque lleva tantos días encerrada en su casa no venía así que finalmente la tengo aquí conmigo y tenía que grabar este momento porque yo espero que se repita ya que estamos disfrutando de el calor del aire puro la oportunidad de disfrutar de la naturaleza aquí en la ruta de tortuguero hoy no nos quedamos en casa hoy no nos quedamos en casa hoy no nos quedamos en casa Estas partes de la ruta Que no tienen mucho sol Que son como bien fresquecitas De igual manera la vegetación es un poquito más salvaje Ya tú dices el demonstration ahí Vas como trimmer Lissandra, el trimmer Sí, porque la vegetación está Está como más hacia dentro de la ruta Como imagínate Cuánto tiempo llevaba la gente sin rodar aquí Sin darle goma a la ruta Bien bonita Bien bonita Bien bonita eso dice que le coge como claro pero pero viste como tú tienes rápido la técnica tú lo que necesitas es más prácticas no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un montón de plantas de caco Y las plantas están llenas Y a mí me encantan Así que No pude aguantar la tentación De pararme a coger Hay muchísimos ¡Suscríbete al canal! La raíz es cuestión de que la atate Hay una sección que hay como un fango en el medio Te mantienes bien a la derecha Y lo puedes pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú sabes quién también es María Dali? Sí Estamos aquí en el manantial Guayanei En Manatí Que conecta la ruta de la laguna de Tortugueros Hacia este manantial De camino a Manatí como si fueras para el camino de la golondrina Que nosotros lo hacemos mucho en mountain bike Y el caminito es bastante natural Rocoso como unas escaleras Y de verdad que es un lugar bien hermoso Bien hermoso, bien hermoso La agua es súper cristalina Mira qué bonito Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!